Ay, tío, a pesar de tus millones no has aprendido. Hay cosas que no se compran, tío. Todo tiene un precio. Todo lo que ves a tu alrededor es propiedad de alguien. Más bien tú eres la que no ha aprendido. Te equivocas, tío. Ve por ti misma y que el mundo ruede. No se tiene el control en la vida de los demás. Pero es desacomodarse. Hacerse de la vista gorda con cosas sucias. El mundo es una cosa sucia, Sonia. Tía, estás muy amargada. Eso es amargura. No, es realismo. Así es el mundo. Y hay que conformarse. Hay que sobrevivir. Tía, yo no puedo conformarme con fregaderas. Ya, ya, ya. Por favor, no pierdas el estilo, Sonia. ¿Qué palabras son esas? Las palabras no importan, tía. No importa lo que significa. Si tú supieras... Lo sé. Sí, lo sé todo. Pero saberlo no cambia nada. Tía... ¿Sabes? ¿Sabes que lo hace mi tío? Él es un adulto. La responsabilidad de sus actos es él. Yo no puedo evitar sus conductas de juzgarlos. Pero es tu marido y se está acostando con su cuñada, que es mi mamá. En las narices de mi papá. Mis padres fingieron lo de mi niño para venirse aquí. Y tú siempre, sin perder el estilo, una dama. ¿Pero que no tienes sangre en las venas? Mira. Mira, chiquita. Tómate dos de estas. Son buenísimas para calmar los nervios. Te hacen olvidar todo. Tómalas. Por eso no entiendes nada, tía. Es un modo de sobrevivir, ¿no? ¡No! ¡Es un modo de evadirse! ¿Por qué no mejor dejas a mi tío Ramón? Porque tendrías que trabajar, ¿verdad? Eres igual que todos. ¡Los desprecio todos a sus mentiras! ¡A su dinero! ¡Ay, hija, recapacita, por favor! ¿Qué vas a hacer allá afuera sin dinero? Es de familia. La cosa es peor, ¿eh? Pero yo no soy tapadera de nadie. Eso. Después de todo, es mejor que se largue. Esa muchachita es una intrigosa. Todo lo que dijo son calonias. Isabel. ¿Quieres que te regale ese viaje que querías a Holanda? ¿Podrías ir con tu prima? ¿Lo quieres? Bueno. Me voy a la cena la próxima. Necesito un reloj nuevo. Sí, mi amor. Está viejito. Sí, mi amor. ¿Qué haces aquí, tío? Les prometí a tus padres buscarte Y por fin te encontré Ya veo Entonces ya puedes irte Quiero hablar contigo, Sonia Estoy trabajando, no puedo Dame un segundo Que estoy trabajando, no puedo ¿Sabes que yo podría comprar todo este negocio ahora mismo y cerrarlo? Hazlo Comprarías el negocio, no a mí Sonia, dame un minuto Necesito que me expliques por qué No, no, no te entiendo ¿Qué? Todo sería más fácil para ti Si vuelves a casa con tus padres Sí, podrías seguir estudiando O tendrías que estar limpiando mesas Es tu tareas de la vida, serías feliz Ay, tío A pesar de tus millones no has aprendido Hay cosas que no se compran, tío Todo tiene un precio Todo lo que ves a tu alrededor es propiedad de alguien Más bien tú eres la que no ha aprendido Te equivocas, tío Yo no soy propiedad de nadie Soy libre Con permiso Sonia ya no ha visto a su familia Pero se siente orgullosa de sus principios Y alejada de ese vacío De esa corrupción que vivió con sus padres y sus tíos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!